Muy buenos días a todos, soy Miguel, bienvenidos a Loro Paneceres 4, bienvenidos de nuevo a la serie con Castilla y España que... Estamos pensando atacar a... es que no sé si atacar a Francia o no atacarla... no lo sé porque... Uff, es que no tengo idea si atacar o no, tengo un préstamo o no, yo creo que vamos a abstenernos de atacar a Francia un momento más, hasta que recuperamos favores con el señor austriaco o hasta que estamos en una mejor condición económica, Porque de momento, este... de momento no veo viable que... que podamos este... Atacarla, no tenemos suficientes efectivos, solo tenemos 36.000 efectivos en funciones contra el francés que creo que no suplica, tiene casi toda su zona core... Y me preocupa, bueno, sí, está manteniendo su fortaleza, así que no... no hay problema... ¿Qué te puedo decir? Quiero que esto avance... Estamos también... pues seguimos descubriendo el nuevo mundo... Estamos aquí... creo que estamos expulsando... sí, Zunis a Málaga, lo cual está bastante bien... Vamos a convertir esto a católico... no tardamos... a católico... ah, perdona... Una alianza con burgoña, mira burgoña, no me interesa ya... o sea... Yo te creo que murieras y te heredara... Pero, pues... si no te puedo heredar... ¿Para poco me sirves? Menos 100 por minoría expulsada... eso es... Algo bonito... Y bien... Y la gente... Se vuelve a... Extremadura... Y, pues... Tenemos de nuevo... Abda, Gibraltar... Pfff... Se podría convertir... ¡Ah, mira! Aragón impone suficiente altar en... En la curia... ¿Por qué yo no intentar ahí... Golper a Francia? ¿Por qué no? No... Vamos a esperar... Incluso... Es que esto está bien... Estos dos... Nos verían... Fantástico... Mi problema es que tengo un... Ese tema de Leanne con Francia... O sea... Oye, que creo que salió con Francia... No salió con Austria... Bueno... Tendría que atacar a Francia, la verdad... Antes de que... Destruyan Inglaterra de nuevo... Porque Inglaterra... Pues tarde o temprano... Lo voy a terminar... Subyugando... Expansión... Doscientos a Kishkinir... O doscientos a Santa Fe... Kishkinir... Esto no me interesa... Ah, vayan a Santa Fe... Ni... Ni se molesten en otros lados... Ahora que le voy a descubriendo el mundo... Uy, mira... Está el Imperio Inca formado... Qué interesante... Qué interesante que está el Inca... Estoy viendo zonas... Que podríamos conquistar... Tucumán... Creo que Tucumán aún... Ya es... Si es argentino... Urbanización... Mmm... 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 Me recuerda mucho los charruas... Que se meten en Concepción... Y destruyan la provincia... Que tiene ahí... Si volá... Que de hecho la voy a renombrar... Si volá... Cuando la... La... La ocupemos... La renombré... Si volá... Me gustaría... Chao Bacow... Vamos a subir tantito... El gasto militar... Que no esté tan abajo... Ahí mero... Está bien... Para que... Estos hombres... Puedan continuar... Su misión... Misión que bueno... Van a continuar... Una vez se recrumpen... En el... Río de la Plata... No gracias... Vamos a pasar esto... Porque... La burguesía... Solita privilegios... Si... Porque... Pues es... La burguesía... Militar... Por militar... No vamos a ir... Por... Admin... Eh... Podría ser... Pero no... Vamos a pasar tecnología militar... Y por admin... Iremos por el... Tema este de los nativos... Que aunque no lo vamos a ocupar pronto... Bueno... Probablemente si lo ocupamos pronto... Así que... No... No diré nada... Mientras sigamos... Aquí trabajando... Y desbloqueando el mundo... Es que... Austria... De hecho... Austria... Cuando lo veo... A Austria le podría meter un Enforce... Con este... Debil... Pues... No estaría nada mal... Y otra cosa que estaba pensando... Eh... En el caso... Ingles sobre todo... Tengo que revisarme las misiones... Porque... Sé que me da... El... Claim... Pero... Ocupo ciertas cositas... Para el... Claim... Entre... Yo creo que ocupo... Países Bajos... La amenaza de Potaco... Prestigio por favor... De hecho... Tengo esto... Que me da... Los... Claims... En Balonia... Y Flandes... Y tú... No eres... Imperial... Tú no eres... Imperial... Tú eres Picardía... Y tú sí eres... Balonia... Ir a la guerra... Contra... Borgoña... O... Contra... Flandes... Incluso... Que no solo está aliado de... Del... Uniburgo... Brabante... Bueno es... Perdemos... Las conquistas ahí... Brabante es Imperial... Y vendría a Austria... Vamos a una reforma más... Que creo que es reforma... De las... Interesantes... Que... Vamos a ir por el... Del hecho de... Eh... Mérido crítico... Porque me da... Una rica... Apoyo de los... Burgueses... Que siempre... Siempre viene bien... Tener el apoyo del burgués... Porque... Porque si... Porque los burgueses son... Top, top, top... What? He pedido a otro prestamo? No, no, no... Simplemente se... Se renovó... El anterior préstamo... Está pensando... Que esto no lo tengo hecho core principal... No... Y debería... Hacerlo core principal... Porque si ya tengo la cultura marroquia aceptada... Pues... Tener todos los cores... Este... A full... Y... Y aceptados... Un buen plan... Vamos a... Vamos a... Uff... Eso... No... No voy a tomar eso... Porque no me conviene... Quiero la idea... Quiero... Eh... El Galor Lights... Modernizado... Y las tácticas... Y todo esto... Pues me va a servir... Está... Atascado en la 8... Si le ataco... Cuando estemos en la 9... Y aprovecho la desventaja... Podría ser... Tú estás a 40... 40... 40... ¿A quién quisiera sacar a Florencia? Uh... Moral... Interesante... Me quedé sin dinero... ¿Por qué? Ah... Por el evento... No lo leí... Soy bruto... No leí el evento... Seguramente me pidió dinero... Y... Y chorraditas... Y... Yo le dije que... Nah, nah... O sea... Le dije que sí... Pero por el tema de la... De la moral... Básicamente... Uy... Metieron cruzada contra el... Uh... Hmm... Hmm... ¿Cuánta moral daba la cruzada? 10... Podría ser que ataque a Tremezen... Lo deje en estado inerte... Y a la vez ataque a Francia... Y aproveche el... No el bug... Sino aproveche... Pues la... La oportunidad... Tenemos ahí... El rendimiento de producción extra... Y... Coste de... Expulsar... Una minoría... Pues ahora es... Más... Más... Más barato... Lo cual... Pues nos viene bien a todos... Que las minorías sean más... Baratas... Expulsarlos... Vamos a movernos hacia acá... A Cascuña... Y tenemos a los granadís... Que insisten... En quererse revelar... ¿Por qué insisten? Almería... ¿Qué? Almería... Gibraltar... Almería... Gibraltar... Y Málaga... Almería... Gibraltar... Y Málaga... Que granada... Ya los expulse... Eso es lo bueno... Me duele hacer esto... La verdad... Que se jodan... Que se jodan... Muy fuertemente... Punto bueno... La siguiente tradición castellana... Nos va a dar... Un culo no extra... Lo cual... Pues... Viene bastante bien... De hecho... Ahora que lo pienso... Ahora que lo pienso... ¿Y estoy en la 10? No, no... Estoy en la 9... Hmm... Bichitica... Me gustaría... Que este hombre... Después de... Pues... Después de esto... Se fuera... A... A... Se acabara eso... Y después se fuera... Aquí... A... Estados Unidos... No quiero que se meta en Colombia... Yo quiero Colombia... Atención... Moscovia no me considera rival... El 8 de marzo... Puedo salir de esa batalla... Vamos... A dejar... La batalla... Eh... No sé si... Yo lo puedo... Retirar... Retirar... No... Prefiero que... Me lo retire el juego... Automáticamente... Santa Fe... Last... Y... Minoría... Expulsada... Ahora... Cuatro... Desarrollo... Contra... Cuatro... Eh... Necesito suministros... Necesito suministros... Cuatro y cuatro... Asunción... Es la que nos va a dar... La entrada... Síbola... Tres y tres... Cuatro y cuatro... Estarán en producción... Este en base impositiva... Vamos aquí al Sabana... Y vamos a expulsar... Zonís de... Tanger... Teotán... Ceuta... Melilla... Almería... Melilla... Por los veinte puntos... Que me cuesta ahora... Pues... Genial... Por lo que me cuesta ahora... Pues... Genial... GG... Al coste nuevo... GG... Al coste nuevo... Y ahora... Malaga es... Castellana y Católica... Ahora estamos expulsando... Los de donde... De Almería verdad... Que los íbamos a expulsar... Expulsar a la minoría de Almería... Después expulsamos... Gibraltar... Oh... No me gusta eso... Después expulsaremos... Uy... Interesante lugar... Para que brinque... A los andaluces de Sevilla... De Córdoba... Y de Jaén... Para hacer la... Limpieza étnica... Tecnología nueve... Tecnología nueve... Por qué... Escocia ya no quiere... Venir a las guerras... De este hombre... Pregunta... Real... Por qué... Es malévolo... Y por qué... Le caigo bien... Necesito que venga... O mínimo... Que transporte... Esas putas tropas... También... El... El señorito este... Que si el señorito este... No hace nada... Pues tampoco... Que me mueva... A ver otra vez... Por qué... Perdón... Son sobritos... Del mismo... Soberano... Ok... 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 Entiendo... Por lo cual... Yo tengo acceso a través de... La colonia también... Porque es... Un sobrito... De mi sobrito... Vamos a pasar... La nueva tecnología... Vamos a dar... Pues ahí... Un Galoglites... Un poquito más capacitado... Eh... Se metemos en Yarejo... Bien... Bien... Empezamos... Bien... Expulsando... Ahí... Zunis... Zunis... Más... Zunis... De... Eh... De Almería... No... De Melilla... Tu retrasado mental... O sea... No voy a estar pagando por algo que no me... No me va a rendir... Guerra o no con Francia... Es que... Es que tengo la duda... Y... Y no puedo negar que me... Corrompe... Corroe... Perdón... Corrompe... Pero si me corroe un poco el tema de... Y si le gano a Francia... Es que... Este wey me suena que tiene más moral que yo... Eh... Yo tengo más disciplina... Eso sí... En tropas le supero... Pero sin Austria y sus 35 cas... Que son 35... O sea... No es cualquier cosa... Son 35 cas... Florencia no me preocupa porque se va a... Pelar con ahí con Nápoles... Eh... Qué más... Este no me preocupa porque no va a llegar a mí... Genoa y... Genoa... Sería básicamente mi única preocupación... De los 11 cas... Que... Pueda tener Genoa... Y... No tienen... No tienen... Ah... Qué mierda... Vamos a atacar a Francia... Qué mierda... Vamos a atacar a Francia... Somos... Somos... Somos hombres de fe... Creemos en Dios y creemos en... En las buenas costumbres... Y vamos a atacar a Francia... Porque... Lo podemos hacer... Y porque... Chinga su madre... El América... Sobre todo porque... Chinga su madre... El América... A ver... Málaga... Está... Limpia... Granada... Está limpia... Después... Ahora que... Después de Almería... No me acordaba de esto... Misiones del Nuevo Mundo... A estos vamos a darles... Cartas del Nuevo Mundo... Vamos a... Fran de Luna... Por qué no... Wow... Seis de disparo... Vamos a atacar a Francia... Que... Somos qué... Leones... O hueones... Y... Y si puedo tomar estas... Dios... Es que no tiene ninguna fortaleza... Montada... Que si... Le tomo dos... Después le tomo otras dos... Y ya le ocupé medio Francia... Tomar... Aquitania... Será nuestro... Objetivo de guerra... Híjole... Vamos a reclamar esto... Para que... Tener ahí un... No nos haga tan... Caro... Vamos a tomar Aquitania... Y vamos allá... Tú llegas ahí... El 3 de Junio... Uff... Y tú llegas aquí... El... Primero de Junio... Pues no está mal... Vamos allá... Vamos a mover esas tropas ahí... Vamos a bajar tantito la velocidad... Bien... Tenemos Potium... Vamos a reventarla aquí... Y la vamos... A tomar... Perfecto... Un movimiento rápido... Y veloz... Eh... Perfecto... Vamos... A movernos hacia acá... Y a movernos hacia el norte... A tratar de bloquear a Francia... Mientras tanto... Mientras tanto... Vamos a Caen... Y vamos a Chartes... A ver si podemos... También... Ir por esas fortalezas... Que están... Pues apenas recuperándose... Bueno... Caen no... Pero Chartes... Si está... Está apagada... Está apagada... Así que intentaremos... Ahí adueñarnos... De esa fortaleza... De momento... Hay un ejército francés... Los venecianos... Vienen al sur... Junto con los florentinos... Probablemente... Atacamos en el sur... Ahí dice 6K... El portugués... No es... Nada tonto... Va directamente a por... Por... Lo diré... Va directamente a por... Por lo bueno... Y por lo bonito... Vamos a ponerse a velocidad 2... Para ver... Mejor... El... El terreno... Vamos a ir a chocar con los 5... Galeones... Franceses... Que tiene un pequeño almirante... El almirante... Fermín... Y aquí está... El buque insignia... Que yo debería ser uno... Hundimos... Parte de la flota... Pfff... Porque estamos muy dañados... Vamos a la board... Vamos a tratar de liberar ahí abajo... Esto me preocupa... Hay cañones... Si hay cañones... Ocho al mes... Ocho al mes... 8 al mes vamos a dejar estos y vamos a hacer esto este movimiento y después nos regresamos a Turinia el 5 de noviembre y después aquí el 15 de noviembre y después regresamos aquí vamos a enfrentarnos a esas tropas de Francia en Potiu uy vienen demasiados refuerzos vienen 12k extras 13k me emparejan en la moral pero creo que vamos a ganar la batalla si la ganamos perfecto la ganamos bastante bien papa condena la esclavitud por 10 años aranceles no tengo ningún problema con por 10 años tener tema de aranceles nada mal nada mal para un primer combate contra el perfido hombre francés vamos a reventarle aquí para tratar de tomar otra fortaleza después tomaremos a Kitania que de momento no la estamos tomando porque es el objetivo de guerra muchos casos ahí como que Portugal de Nápoles se ponga las pilas y defienda su territorio Turerna perfecto chartes tenemos chartes mi duda es esto está en condiciones vamos a Kitania vamos hacia el sur voy a subir tantito la velocidad mi objetivo sería atacar aquí en Rossellón no, no, no no va a pasar no va a pasar obviamente porque es que si junta todos esos ejercicios tienen casi 40k no más de 40 tienen casi 50k y yo no no completo ni los 40 así que está de preocuparse esa situación es tierra cultivada tenemos una situación un poquito complicada no lo voy a negar situación bastante delicada además porque es una tierra cultivada no no hay ahí un un gran movimiento vamos vamos a ocupar Nantes y con este ocuparemos esta provincia de aquí Santosh creo que es efectivamente vamos a esperar una última reparación que nos pone el 90% y de ahí salvamos me preocupa a ver no me preocupa me preocupa esta fuerte pero este no tanto porque estas son colinas y la verdad me pone bastante en línea quisiera correr a Nápoles probablemente hagamos una guerra rápida o sea pedir paz y listo vamos a seguir ocupando cosas francesas para ver si le vaya subiendo la war exhaustion flota desestimada la verdad bastante vapuleada una flota bastante menor avanzan obviamente supongo yo que rumbo a Quitania guerra que está a un punto porque tenemos perdido a Nápoles perdimos a Quitania bueno Narbona mejor dicho perdón y me preocupa mucho el estatus de Borgoña perdón de esto vamos a ver si podemos ir al combate a Chartez a ver si les pillamos ahí a ese ejército en Orleans no me gustaría que fuera la batalla en Berry podría ser en Berry tiene dos de movimiento yo tengo cinco de maniobra así que realmente en Berry no habría gran problema por el cruce ahí empezamos a golpear bien retoman a Quitania lo cual no es del todo bonito porque es el objetivo de guerra vamos a ir a París a apoyar por el el acedio de la capital pues ya no es necesario vamos de vuelta hacia el sur a Quitania vamos al sur a Quitania a ver que podemos ir haciendo vamos a activar los impuestos de guerra no me interesa andar perdón tanto dinero la última andaluza de Castilla el pueblo andalucí de Suní lleva mucho tiempo sintiéndose señalado en la sociedad castellana al ser una minoría cultural y religiosa ahora se les expulsa de último cito que les quedaba Almería al no ver futuro en Almería su presencia cada vez más corre más peligro muchos temen la persecución de permanecer demasiado tiempo en un ambiente tan hostil en lugar de la migración controlada que habíamos esperado se están marchando con rapidez y nadie quiere ser el último en quedarse no exactamente lo que hemos planeado pero bueno 300 de población en la colonia vamos a enfrentarnos al ejército frisiano una contundente pues ahí batalla estoy pensando en ir a París mejor vamos a ir a París vamos a especificar que este general lo puedan seguir van a tomar a Kitania bien parece que el ejército efectivamente perfecto gran noticia el ejército que habíamos predispuesto de Nápoles logra desembarcar exitosamente y se come un cruce uy 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 con el refuerzo uy el refuerzo que entra uy el refuerzo yo creo que nos nos retiramos de esa batalla no era fructífera y vamos a volver a bloquearles en el canal de la mancha lo cual eso si es fructífero están tomando Nápoles bueno no tengo comentarios al respecto de la toma de Nápoles nos podemos enfrentar a los galeones franceses que son ahora menos son la mitad que la batalla anterior y vamos a hundir el buque insignia no lo me preocupa la la toma Portugal recuperando Narbona perdimos París eso no es lo que más me agrada van van por chartes ahora hay que ir encadenando golpes hay que seguir encadenando golpes tomamos Aquitania y recuperamos un poquito de posiciones obviamente Nápoles Nápoles es un vasallo muy no sé qué le hicieron antes Nápoles era uno de los mejores vasallos y creo que ya lo he dicho anteriormente Nápoles era un gran vasallo era de los más efectivos de los que más inteligentes eran en tema de uniones personales pero qué hiciste subiste tecnología o qué si subiste tecnología en mitad de guerra no es lo más inteligente pero bueno si lo haces lejos del ejército francés te lo perdono si lo haces en colinas en lugares que si te atacan podemos defender pues mucho mejor chartes qué es pregunta histórica es tierra cultivada vamos a intentar subir a Lemusin ahorita y subir a Armu y atacar a Empotiu pero no estamos muchos ejércitos vamos a ver esto vamos a bajarlo un poquito vamos a tomar esto vamos a movernos hacia el norte a Lemusin nosotros vamos a Angu donde intentaremos atacar en Antopotiu pero damos chartes terrible noticia bien que se divide el ejército francés eso es lo que necesito que se divida el ejército francés si se divide el ejército francés mucho mejor por mil perfecto vamos a agarrar esto atacamos un potiu si tenemos suerte creo que les hacemos un wipe no 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 hay wipe no hay wipe porque van a llegar refuerzos ahí interceptan a los portugueses y estos cuando entran el 17 0.39 y 0.51 no 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 retirada retirada a Soria retirada completa ganamos esa batalla con mucha suerte creo que la vamos a poder ganar bueno no menos uno colinas bueno si si la ganamos la ganamos bien 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 hay que reatacar Francia 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 es un problema en las muelas porque saca tropas y saca tropas y saca tropas y saca tropas vamos a quitar esto ahora me duplica me duplica es que yo no estoy ni en mi límite ni en ni en nada no estoy ni en mi límite ni en nada es que dios que me tomen todo Italia es que en serio me van a tomar hasta esto hasta esto van a tomar se pudieran meter barcos aquí se pudieran meter barcos aquí neutralizar 13k fantástico poder neutralizarlos ese 3 es un general de 3 es que es en serio a donde vas a donde vas con un general de 3 vamos a quedarnos un poquito de la rota corta en la burt vienen los genovevos lo bueno que a Fran se le debe estar subiendo si las tíos tienen 6 y en Apolo tienen 12 quemando quejando creo que debí haber esperado a donde vas son colinas colinas no ataco discúlpame no eres tan tonto como yo pensaba a ver tengo aquí 28 que si los podría enfrentar vamos aquí Tania no ha subido tecnología porque no lo excomulgas excomulgas lo cabrón podría poner uno de moral pero tampoco porque sigo teniendo más disciplina si tuviera esto o esto eso sería muy clave sería clave pero clave yo te cuento creo que lo engancho no 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 lo engancho reveris te metes en otra guerra esto que es defensor contra Herring contra Utrecht contra Frisia ah no te metiste no te metiste Frisia quieres irte de mi guerra casi es que son muchos 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 franceses Génova quien está en la guerra de Trever de Frisia solo Brandenburgo y nada más ok si recuperamos Narbona o intentaremos recuperar la zona de Italia pero es que Italia es que Italia me quita muchos puntos vaya porque tengo una idea Italia me quita a ver Nápoles me quita 10 puntos hasta la guerra estará en 10 Narbona no sé cuánto me quita Narbona me quita 15 puntos más o menos Narbona me quita nosotros 3 o 4 puntos más o menos ahorita voy a perder Potiu que me da bastantitos puntos estoy defendiendo en 2 bosques lo cual está bien lo que me gustaría saber es en que bosque bueno si estoy en el medio de los ríos así que de momento GG pierdo porque pierdo cabrón no he perdido más cosas vamos a la burt dejar de ocupar lo cual dejar de bloquear lo cual va a dar un golpe y Narbona y Genova Genova que quieres pregunta Genova pregunta real tú si te quisieras ir de la guerra cerdeña Genova no tú estás enfermo tú estás enfermito de la cabeza frutisito ofrecir a bruts o tirías no crees que mereces más y yo creo que no menos 4 Dios menos 4 en esta guerra esto es un bosque y perdimos al topotiu genial pum adiós al topotiu van a avanzar y van a tratar de atacarnos está claro está claro que yo no los voy a atacar rogue colinas podríamos descender y defender en otro lado es que esta tierra cultivada esto no es defendible tu luz es defendible a ver vas ahí ¿verdad? si vas ahí como que te conozco como que te conozco no, no, no pues no vas ahí vamos a quedarnos en Aquitania vamos a quedarnos en Toulouse para defender ahí un poquito Labor que tampoco es una zona de bosque eso es lo que más a tu luz a tu luz a tu luz no, no, no que Atenectania entonces a defender un rato ahora sí entra 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 vamos a defender vamos a defender con todo en Narbona Narbona se defiende error de los franceses bien error de los franceses porque ahora cargamos volvemos volvemos al frente alto, alto, alto 18 y 18 son 36 es que el menos el menos este no me lo va a quitar así que vamos a vamos a hacer acá ahorita que se muevan recupero yo a Kitania sin problemas vamos a ver vamos a Kitania lo recuperamos en un segundito y se acabó y prestó el problema es que yo no quiero el menos uno del bosque no me interesa tenerlo deberíamos evitar que tomara yo por eso más que no llego me huele que no llego es que ni paso de hecho y lanzase con la cura con la curia perdón no con la cura con la curia creo que de hecho es que no no paso vamos a reventar vamos a reventarles el fuerte y perdimos año esperemos que los franceses puedan digo que los motiles de esmeraldas sin cuenta administrativa es que tenemos toda Italia ocupada y es un problema de dimensiones mayores bien recuperamos narbona eso sirve va a parar a nuestro favor vamos a descender ahí espero no aquí estar cometiendo un error no hay error no hay error vamos a ir directamente hacia arriba vamos a ir directamente hacia abajo vamos a ofender a Kitania quien llega llegas al 29 y llegó el 3 maldita sea vamos a esperar que ambos se bloqueen no copo el topotium con el topotium a Kitania es el objetivo de guerra y me preocupa pero no me preocupa del todo porque bueno cuánto llevamos de episodio de todo esto 45 minutos corto vamos a jugar por aquí en mitad de una guerra francesa muy difícil que esperamos poder solventar de momento voy a dejar por aquí y nos vemos en la próxima hasta pronto adiós